A partir de hoy, como sabéis, vamos a afrontar esta nueva etapa que se abre en la ciudad. Los socialistas hemos presentado a los gaditanos un proyecto de futuro para la ciudad y con un equipo que, como bien sabéis, se lo ha trabajado y ha estado permanentemente defendiendo de estas iniciativas. Hemos ofrecido nuestra sorbencia, responsabilidad y capacidad de gestión durante estos años. Seguiremos aportando nuestras ideas, nuestras propuestas y haremos de esto un eje fundamental en el trabajo para que Cádiz avance y sea una ciudad con futuro. Ahora nos toca seguir trabajando para crecer y conseguir el apoyo más amplio y una mayor confianza en nuestros vecinos.